Hoy nos reúne la inauguración de una muestra excepcional del artista japonesa Tobi Kobayashi, curada por la antropóloga Dail Melgar, investigadora del museo. Se trata de una exposición de grabados que se pronuncia con fuerza en contra de la industria de la energía nuclear. Vamos a tener una exposición muy inmersiva que nos va a poder permitir reflexionar no solamente acerca de las consecuencias que tuvo Fukushima para la producción agrícola en Japón, para la producción pesquera y esta imposibilidad de contener la contaminación nuclear, sobre todo a través del agua radioactiva que fue vertida en los mares. Hace unos años tuve la oportunidad de conocer a esta hermosa país. Aquí aprendí muchas cosas del poder del arte, incluyendo, como es muy común en esta cultura, el poder de la resistencia y mensajes políticos a través del arte. Ví aquí una pasión enorme y un voz muy fuerte donde yo misma aprendí la habilidad de hablar de las cosas más pesadas y más difíciles de comunicar.